Damas y asesinos, bienvenidos al gran combate. Batman, vas a caer. ¡Pelea! ¡Pare a caer! ¡Cállate! Eh, Batman, no te pases con él. ¡Hazlo por mí! Bah... ¡Qué malda! ¡Haz lo que quieras! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que pedir más matones, y esta vez de los buenos. ¿Estás bien, tío? ¡No! ¡Esto va a doler! ¡Venga, chicos! ¡Sólo es un hombre! ¡Disprozado de lunático y armado hasta los dientes! ¡A por él! ¡Acabemos con esto! ¡No dejes que te pegue, idiota! ¡No dejes! No te pongas gallito Batman, ya te pillaré la próxima vez.